Tlaxcala es la segunda entidad en el país en la que Nacional Financiera presenta el programa de financiamiento al sector de moldes, troqueles y herramientales que completará el impulso económico. Así lo informó Eduardo González Herrera Galindo, director regional de la zona centro de Nafin. Nos permite de alguna manera contribuir al desarrollo regional, ayudar a que en las cadenas de valor se incremente el contenido nacional y obviamente la sustitución de importaciones. Con este programa en particular lo que queremos dar es ese apoyo para que los empresarios tengan una herramienta a su alcance y que sean más competitivos con el extranjero para poder satisfacer la demanda que hay en el sector. A partir de la implementación de este programa habrá capacitación, asistencia técnica y financiamiento para el sector beneficiado, de ahí que Nafin buscó el apoyo del gobierno local a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Estamos aquí en Tlaxcala por lo que les comentaba hace rato, la gran inercia que hemos tenido aquí con la Secretaría y que nos interesa mucho tenerlos como aliado porque a final de cuentas ellos son los que tienen el termómetro de la entidad. Por su parte el secretario de Desarrollo Económico Jorge Luis Vázquez Rodríguez señaló que con la aceleración de negocios habrá mejoras en la economía local. Una de las políticas sobre todo trascendentales para el gobierno del estado de Tlaxcala y que nos ha indicado el gobernador Marco Mena es procurar siempre reactivar pero sobre todo escalar estas intenciones del sector de la productividad. Eso le da una gran transparencia y certidumbre a aquellos que puedan ser beneficiarios con este tipo de financiamiento. Los sectores metal mecánico, automotriz e inyección de plásticos serán los más favorecidos con este programa. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcina.